Uno de los grandes problemas que Santo Toribio de Mogrovejo debió enfrentar en tierras americanas fueron los constantes abusos de todo tipo que los conquistadores españoles cometían contra la población indígena a la que más bien estaban obligados por ley a proteger y llevar a Cristo de buena manera contando incluso con el silencio cómplice de muchos sacerdotes y religiosos que habían olvidado su tarea evangelizadora y que para justificar los excesos le decían al santo que esa era la costumbre a lo que Santo Toribio respondía que Cristo es verdad y no costumbre constituyéndose así en defensor de los más débiles y ganándose la antipatía de sus propios paisanos que lo veían como amigo de indios y negros que no les dejaba hacer lo que les daba la gana en una tierra de la que se creían legítimos dueños y a quien atacaron hasta el último día con toda clase de trampas y calumnias y y y y